Esto es Pasión de Ascenso Y da toda la sensación de que no vamos a poder contar con ellos Yo los voy a esperar hasta el último momento Pero la palabra que tenemos hoy del médico es que no lo tenemos que utilizar Así que lo más probable es que lo reemplace Casino a Pistelli y Barreiro a Leiva Bueno, ¿cambia el esquema? ¿Cambia el equipo con estos cambios? No, 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 vamos a seguir de la misma manera Por una cuestión lógica de que las cosas por ahora se vienen dando De los amistosos para acá Van cuatro partidos de campeonato Pero nosotros también ya veníamos volviendo al equipo de los amistosos Y siempre se ha visto un equipo sólido Obviamente que nos falta juego Que tenemos que llegar más al arco rival Somos conscientes de eso Pero por otro lado también somos un equipo sólido En los últimos ocho partidos yo siempre encuentro a los amistosos Porque los tomamos en serio Nos han metido solo un gol Entonces por ahora no vamos a cambiar nada Siempre estamos atentos y estamos trabajando por las dudas Otro esquema Que ya lo venimos trabajando también Por cualquier cosa Pero por el momento vamos a seguir igual Bueno, la buena de esta semana es que tenés dos refuerzos a disposición Habilitaron a Pablo Rodríguez y volvió Mauro Frattini Sí, bueno, lo de Frattini Lo vamos a evaluar en qué condiciones volvió Va a llevar un tiempito Lo vamos a poner bien Es un chico que yo cuento con él A mí me gusta mucho que me juega Muy joven, 17 años Pero antes de que se vaya a Turquía A mí me gustaban mucho Las condiciones que tiene Y bueno, la de Pablito llegó al transfer Es un jugador más conocido Le falta un poquito en lo físico Bueno, está como a mí me gustaría que esté Pero bueno, es un chico que tiene experiencia Que sabe mucho con la pelota Así que ya este sábado lo vamos a llevar al banco Y probablemente juega un rato Esto es Pasión de Asensión